Por cierto, eh, estoy muy enojado. Saltillo supera a la Ciudad de México, a Guadalajara, a Monterrey, a todas. Como la más competitiva, Saltillo se coloca entre las ciudades de más de un millón de habitantes que destaca en innovación, economía, registro de patentes, dinamismo, crecimiento. Todo lo que requiere una ciudad para ser cada vez mejor está en Saltillo. Debido a un bajo nivel de incidencia de homicidios, robo de vehículos y una de las mayores tasas de percepción de seguridad entre la población, lo vuelve en el lugar perfecto para vivir. Fíjate que tiene gobierno panista, Saltillo, en Coahuila. Ya vas a echarle a la Cuadrote. No, 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 nada más, te informaba. Ah. Porque no te acordabas, ¿verdad? Ah. Por eso, quería recordarte que era un gobierno panista. Es cuestión de los gobiernos, es cuestión de la gente, de que es cuestión del lugar geográfico que ocupa. Yo creo que por el azar, nada más. Ah, ¿tú crees que es la puritita suerte? Sí. No, yo creo que es trabajo de las autoridades, ¿cómo no? No, en el 2023 el primer lugar lo ocupaba Monterrey. Ya, quedó atrás. Ahí andan Querétaro, Guadalajara y el Valle de México. Pero, Saltillo ya los rebasó. ¿Qué están haciendo bien? ¿Por qué estos datos no se toman, no se observan, no se pueden replicar? Es una cuestión, repito, del propio lugar. ¿O podríamos hacer esto también aquí en la Ciudad de México, César? Bueno, pues yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿creen que si hubiera una magnífica policía, autoridades honestas e eficientes, no habría crimen en este país? ¿Por qué? ¿De dónde arranca la... A ver, espérame, ¿cómo era la pregunta? Otra vez. A ver, perdón, disculpa. Perdón, perdón que hablé cuando te distrajiste. Sí. Si hubiera en México autoridades honestas y eficientes, ¿no habría crimen en el país? ¿Y por qué les pregunto esto? Déjame contestar. ¿Y por qué me haces preguntas si no me vas a dejar contestar? Es que quería darte el contexto de la pregunta. La pregunta, deja, respondo. Yo, deja, respondo. Yo, sí. Adela. También respondí. Soledad. También. Dora. También. Mario. Ok. Por supuesto, los países que tienen buena policía no tienen criminalidad. Jaime. Claro. Entonces... Los índices serían bajísimos. Obviedad. César. Obviedad. Correcto, voy yo. Yo quiero decirles que una sola actividad, el narcotráfico, en 1970, hizo que la Unión Soviética, entonces, Unión Soviética fuera derrotada. ¿Por qué? Porque fue financiada la guerra en Afganistán explícitamente, expresamente, con un narcotráfico. De a partir de ahí viene la debacle de la Unión Soviética, hasta que se convirtió en Rusia. Si esta actividad económica es quien puede tener un patrocinio del crimen tan importante, donde se vaya, donde llegue, va a causar graves estragos en la sociedad. Y desde el momento en que los crímenes, los criminales pueden ganar mucho más dinero que las autoridades, hay un hándicap terrible en contra de las autoridades. Eso ha sucedido, eso va a suceder en Francia, eso está sucediendo en Italia, y en un país donde está sucediendo catastróficamente es en los propios Estados Unidos. Nosotros no tenemos el problema de la enfermedad, de la drogadicción, como lo tienen los Estados Unidos. ¿Por qué? ¿A qué se debe? A que es una actividad sumamente lucrativa. Y mientras esto no se solucione en este país, a pesar de, por lo que ustedes quieran, que las autoridades que hagan y que torden, este problema va a continuar. A ver, porque siempre hablar contigo es escuchar una teoría de la conspiración de los países, y siempre entre Estados Unidos. Yo estoy hablando de México, de las cosas bien hechas en Saltillo, y pregunto, porque la respuesta es muy obvia, si hubiera policías eficientes, no corruptas, como se demostró aquí en el Estado de México. Bueno, no solo eran corruptas, eran parte, ya, es que el problema no es que sean corruptas, es que ya son parte de los grupos criminales, ya son miembros activos. Pero bueno, no siempre fue un lugar seguro. Ahí era uno de los puntos más difíciles del narcotráfico, pero terrible. Ahí desaparecía la gente que llegaba, que trataba de llegar a Estados Unidos. Ahí estaban los lugares donde hubo unas matanzas espantosas. Ahí en Saltillo está el cementerio más grande de capos del narcotráfico, con residencias bonitas, preciosas, en lugar de tumbas. ¿Por qué se fue? Porque no lo dejaron sobrevivir, porque era mejor en otro lado. No es que nunca haya habido narcotráfico en Coahuila, se le combatió y se le marginó. Coahuila era el núcleo donde estaban los Zetas, ahí era su residencia. Exacto. ¿Por qué? Porque llegó una autoridad dispuesta, es decir, se acabó, fue a por ellos y los metió a la cárcel o los mató. Y por eso Coahuila es más seguro ahora, es su entorno. Pero además hay, mira, el estudio es muy amplio. Me llama la atención un dato que dan aquí. Sobresale por el menor porcentaje de hogares que dependen de agua surtida en pipas. El número de centros de investigación. También es llamativo, considerado el número de habitantes. Esos dos datos te hablan de que no es solo la policía, sino el gobierno dándole servicios dignos a la población. Desde luego, desde luego. Entonces tú vives en un lugar cómodo. ¿Qué tiene que ver los Estados Unidos y las guerras y hay conspiración? Dora. Calidad de vida, eso es lo que pide la ciudadanía. Y si el gobierno te responde con esa calidad de vida, con dos de los puntos más importantes, como es satisfactor de agua, servicios, urbanización, investigación que provee adelantos, que mejora la calidad de la salud en la población y en otras cosas, tecnología, todo. Pero, lógicamente, no te vas a dedicar a la delincuencia, no vas a necesitar la corrupción al interior de las autoridades, no vas a caer en la tentación. Pero para que esto se logre, se tuvo que erradicar la delincuencia, y la delincuencia solo con mano dura. La fortuna que sobrepasa, la fortuna de un grupo delincuencial que sobrepasa la fortuna o el capital de un gobierno, es porque necesariamente el gobierno ha permitido que esa fortuna crezca y ha sido parte de la ganancia de esa fortuna. 60 años, Graciela González Cabello, de San Miguel Allende, Guanajuato. Adelita, mi hijo, de 27 años, vive en Saltillo, Coahuila, y el gobierno es priista. ¡Ay! La ciudad es muy tranquila. Claro, hay incidentes, pero es muy segura. Él está feliz, trabaja feliz, vive feliz. Bueno, es que independientemente del color, les quedan buenos gobernadores. Con eso tienen, ¿no? ¿Por qué no se puede repetir esa inversión, ese desarrollo? Eso. Sí. En México, sin tomar en cuenta ningún otro país ni ninguna otra cuestión. ¿Por qué no se hace eso en México? Porque tenemos que señalar a un Estado, y bueno, de alguna manera tienes que decir algo, algo han de hacer bien, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es lo que hacen? Micaela López, Saltillo es una ciudad muy limpia, bonita. En la entrada de la misma están haciendo un blindaje para detectar armas y drogas. No hay que entrar por ahí. Lo han hecho algunos, Aguascalientes lo ha hecho. Al decir que no quiere problemas en su territorio y ser vecino de Estados que tienen problemas peliagudos.